muy buenas amiguitas que tal como estáis hoy sobre el 77 ya que estamos en el sniper elite 4 vamos a seguir con el segundo capítulo ayer subimos el primer capítulo hoy vamos a grabar el segundo no sé exactamente cuándo lo subiré pero bueno le vamos a seguir dando un poquito de caña vamos a continuar la campaña por aquí y recordaros que estamos arrancando lo que es la primera misiones y lógicamente como éste este no es un juego rápido este es un juego un juego pues como diría que el tranquilo hay que tomárselo con calma y lo que estamos haciendo son las misiones las misiones que nos va tocando por aquí vamos a echar el vistazo al mapa estamos aquí de aquí ya hemos hecho las primeras misiones principales hemos destruido las cámaras tenemos todavía que patear nos todo el mapa o sea aquí todavía tenemos que asegurar puesto el control aquí seguro que están lo del tema de las cámaras y aquí arriba es donde está todo el tinglao y está por aquí el gran jefe bueno todavía tenemos hemos destruido una cámara y todavía nos quedan tres y todavía tenemos más camino por hacer por aquí o sea no sé si tirar por aquí arriba a la izquierda o venirme directamente por aquí abajo yo creo que voy a seguir atravesando por aquí aquí tenemos a una infantería pues yo creo que sería bueno ir subiendo y terminar por aquí arriba las opciones que tengamos más cercanas estas del medio y luego está una de las últimas porque luego si no recuerdo mal había que salir tenemos dos opciones o salir por aquí arriba o salir por aquí abajo cuando terminamos la misión pero bueno vamos al lío que me fío vamos a registrar aquí el cadáver y ahora mismo estoy ahora mismo ahora mismo ahora mismo estoy un poquito despista de te porque si os digo la verdad no sé ni lo que estaba haciendo o sea sí sé que me estaba cargando a gente y lo típico que hay que hacer no hay que ir complementando más las misiones por cierto una cosa se me quedó por ahí atrás pero bueno me da igual vamos a ver vamos a ver qué es lo que hacemos por aquí por dónde vamos adelantando el terreno me cargue por aquí a otro por aquí está claro que no hay nadie vamos a registrar aquí allí tenemos allí el fondo según estoy mirando tengo que previa uno marcado ahí se lo veis está un poquito retirado que era el de infantería que teníamos por aquí marcado bueno de momento vamos a adelantar por aquí y por aquí tenemos a más gente por aquí hay que tener cuidado cuidado que te ven cuidado que te ven que te ven cuidado aquí sobre todo lo que hay que tomárselo es con calma o sea yo he visto un montón de gente jugando de story en play de esto y insisto es un juego que está muy de puta madre está muy entretenido de hecho ya conocemos conocemos la conocemos conocemos la saga y aquí ha mejorado bastante entonces lo que hay que hacer es lo que estamos diciendo es tomárselo con un poquito de de calma y hacer el juego como hay que hacerlo hay muchas opciones que nos dejamos por detrás porque hay cosas que buscar documentos y cartas y demás que si las si las haces completas pues entonces está claro que el caramá patente llevaría mucho más tiempo a ver el colega esto le tenemos ahí que le estaba dando al drinking y si cambiamos la no tenemos por aquí está si cambiamos aquí a mi amiga la silenciosa en cuanto a suma un poquito la patita este lo que pasa que está aquí por delante ahora ni le ha dolió no le ha dado tiempo tenemos por ahí a otro colega hay que tener cuidado con ese vamos a en máscara el sonido no puedo registrar al colega de este vale estamos por ahí a gente hay gente que se está medio alertando hay uno que viene por ahí bueno lo tenemos ahí al ladito en realidad dónde está vamos a silenciar no bueno cuidado que se ha alertado cuidado que se ha alertado vete un poquito a la mierda hombre nos ha delatado el colega porque se ha puesto a chillar como un loco dónde vámonos 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 hacia otro país nos tenemos que curar como sea ahora nos vamos a curar tranquilamente por aquí porque nos hemos metido en un fregado un poquito esto ha sido un poquito farragoso a lo que tiene hay que tomárselo con calma nos han visto la última posición ha sido ahí a 58 metros bueno vamos a curar nos con la efe y así ya de paso también estabilizamos un poquito se han quedado más que el compagón hecho buena esta gente pero pero es lo que toca estoy intentando echar un vistazo a localizarlos sé que están por ahí está están por ahí abajo pero bueno da igual si por aquí tengo ángulo ahí tenemos uno vamos a ponerlo los cascos o los cascos los binoculares coño los telécter y con los prismáticos hecha de menos a su madre aquí el colega se llama marwin ahí lo pone y el otro no sé por dónde está el otro no sé por dónde está eso le tenemos ahí marcado y tenemos otro para allí enfrente no sé qué sea ese hay uno ahí amarillo si os fijáis en el mínimo para la parte superior tenemos un punto amarillo eso es porque tenemos ahí uno que está alertado está pues eso estamos que a dt está diciendo bueno ahí se ha juntado con otro hay dos están ahí se están dando un borrego están diciendo vaya susto más gordo macho ya se les ha quitado el modo alerta ok ok y por aquí tenemos a banda vamos a ponernos los primáticos y vamos a echar un vistazo porque aquí hay que manteca que manteca de la gorda esto es esto es lo que tenemos por aquí por ahí tenemos otra cosita estos son todos explosivos cuidado que casi nos ven que nos van a ver que nos van a ver que está el colega ese ahí acechando no sé qué hacer si cargarme a este mira ahí hay otra voy a pegarle un plomazo ahí vamos a pegarle un plomazo ahí y que se vayan a tomar por culo si ahora el otro se queda alertado este ni se ha enterado no me lo puedo ni creer no me lo puedo ni creer que no se haya alertado el colega este es teniente coronel de la sordera mayor del reino porque con la explosión que ha habido ahí que nos hemos cargado a los dos colegas este estaba por ahí campeando tan tan pichi por aquí en la torre había que cargarse las águilas esas vale pulso dentro para ver de coleccionales esos son coleccionales tenemos aquí el patio un poquito un poquito mirar allí tenemos a otro esto no hay que pensárselo mucho hay que ser ahí enfrente tenemos a otro hay que ser asesino fantasmas hay otro más hay que ser contundentes porque si no luego el asedio es muy grande todo despejado me voy a tener que dar la vuelta y bajar por aquí abajo y voy a tener que hacer por aquí sí vámonos que te pires estamos por ahí unos relatando por aquí no tenemos problema ahora mismo no hay nadie pero 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 al pez gordo que nos hemos cargado hay uno que está ahí mosqueado mirale aparece el símbolo de interrogante como diciendo que ha pasado aquí ya lo veis ahí en mitad de la pantalla lo que os digo al pez gordo hay que hay que registrarle aquí aparte vamos a registrar el cadáver aquí no hay nada más hay que pillar todo lo que sea vamos a recoger esto a esto lo podemos vamos a reventar para que se juegan las radios se lo juegan las transmisiones y ahí tenemos a más de uno de esta mosquea o sea cuidado que no se están viendo no se están viendo y eso no nos interesa están un poquito mosqueados normal yo también lo estaría a ver el colega ese está diciendo algo pasa ahí algo pasa ahí qué es lo que pasa ahí vamos a ponernos los binoculares joder no veo una miércoles y se me van a ir es que no veo desde aquí desde aquí es que no veo no veo una melda están ahí justos sube por cierto tenemos ahí movida 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 tenemos ahí uno que está mosqueado tenemos a 2 descubierto un plomazo para ti joder este tío es más duro que el alcolla no la madre que lo parió venga hombre ya vete por ahí vamos a recargar claro por eso estamos mosqueados porque se han encontrado estos saboteados este vamos a ver qué es lo que tiene no 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 había algo aquí para recoger decía recoger cadáver a ver los que estaban por aquí mosqueados estaban por aquí abajo primáticos ese es uno no no logré encontrarlo seguid alerta vale hay otra allí hay otra allí hay otra allí hay otra allí no sé si habrá alguno más sí por ahí hay otro que esto lo vamos a abarcar también me resulta extraño que no haya ninguno más bueno al final nos hemos venido al mapa a la parte del bajo a la parte baja bajo dicho este es uno de los puntos finales pero bueno da igual exactamente igual hay que hacer las misiones vale pues 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 todo despejado vale pues nada chico aquí lo único que tenemos que hacer es darle manteca y estopa aquí a la banda a la banda ni se ha enterado uno por ahí que ha caído a la banda tenemos que relajar un poquito el pulso la pulsación es mejor dicho a ver colega ahí tenemos a otro ahí tenemos a otro madre mía guerrero sigiloso aquel de ahí está a tomar por cleta pero yo creo que la podemos zumbar de hecho le hemos zumbado pero de poco le ha servido vale este arma ya ya lo estoy viendo si es letal se hace pupita pero es normal que se falle porque no tiene tanta precisión como las otras es una mamá silenciosa más recortada es letal por supuesto que sí que te pegan un tiro con esto pues imagínate tú ostras desde aquí como que digamos la hostia va a ser monumental vámonos vámonos de este puñetero ruido que tenemos por aquí tenemos por aquí a dos que estarán supongo que estarán por ahí arriba hay que tener todo el cuidado del mundo porque si estamos por la parte de abajo estamos en estamos en clarísima desventaja eso está claro que está por encima siempre predomina entonces estoy viendo de que alguien puede haber por ahí aquí reducimos el ángulo de visión de hecho el tío se lleva atrás vale aquí en el problema vamos a ver porque aquí tenemos que registrar el cadáver no encuentro nada más y el que le pegamos el cebollazo no sé si había algo más vamos a mirar aquí todo despejado ok aquí no hay nada para llevarse munición silenciada de pistola mmm vale por aquí no no observo que ya nada más importante para llevarse ya como se quedó vale hay chupichasco que pegó el camión que fue monumental a ver este pollo que tiene por aquí vamos a registrarle munición de fusil una de tnt ya lo he cogido todo pues si ya lo ha recogido todo este de aquí que también le hemos pegado un plomazo una mina de atracción mirar aquí ahí tenéis al otro lo veis allí y el otro aquí a tomar por culo de los que hemos marcado este se ha quedado aquí como el de los lunes al sol se ha quedado aquí tomando el sol en la playa es que menor plomazo lo hemos pegado eh no tiene nada que ofrecer vale aquí no sé si habrá algo veis cuando terminamos y hemos empezado lo que pasa es que hemos empezado por la parte de abajo si empezamos por la parte de arriba y nos venimos a este hacia esta zona cuando hemos terminado ya con esto directamente aquí nos saldría la barca nos daría la misión completa y nos iríamos pero todavía no porque pues porque nos queda mucho que recortar todavía tenemos mucha tela que cortar todavía por aquí a ver me voy a dar no sé si tenéis que volver por allí sobre mis pasos me voy a dar por aquí un rulete a ver que que acontece por aquí aunque yo creo que esto está más que cortado por aquí si tenemos la opción de subir vamos a subir y por aquí no no, 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 te has pasado colega, sube trépate aquí el torreón ok, mackay aquí tenemos un botiquín o algo que se le parezca una radio por aquí munición de escopeta lleno vale, aquí hay un generador tiene que haber un generador aquí atrás se escucha el ruido mirarlo donde está no, recargar, no quería recargar pero bueno quería mascarar el sonido, reventar el generador y punto pelota, pelota.com a ver, tenemos al pollo ese que estáis viendo ahí justamente ves el micropuntito aquí en la pantalla tenemos al pollo ese y tenemos por allí teníamos otro de hecho por allí están un poquito alertados tenemos tenemos, tenemos por allí al otro me voy a dar el rolo por aquí ahí tenemos a dos y un tercero que está más abajo si los tuviera localizados con los prismáticos pues estaría de fruta pero como no los tenemos localizados habrá que echar un vistazo hay uno que se está mosqueando ha dicho el caso es que yo no le veo no le veo no le veo y no le veo y tenemos al otro le teníamos allí marcado tenemos a uno por ahí marcado no, esos son camiones vale, ahí ese es uno por aquí no puedo entrar coca, 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 coca yo creo que nos hemos metido en la zona más dificultosa el colega me parece que está por ahí arriba y por aquí estoy observando mínima para mirar allí tenemos a uno vamos a sacar los prismáticos ahí tenemos a uno a uno porque no veo a nadie más eso es una bolsa eso es una bolsa bueno, vale a uno que si le podríamos acudir es que es el único que veo y por aquí arriba tenemos al otro colega a ver, vamos a ver cómo lo hacemos ese va a caer del tirón ese ni contemplaciones ni miramientos ni hostias ahí va que putada carga carga que va a avisar a la peña cago en 10 ya ha alertado, ha alertado por ahí no me preocupa porque van a venir solicos uno detrás del otro este va a dejar de tocar los pies ya tenemos a uno que va a venir alertado en cualquier momento por algún lado por aquí por la parte derecha tenemos ahí un puntito amarillo que es uno que está más mosqueado con pavo noche buena vale sí, sí, llámale y por allí por el fondo hay más banda bueno, por aquí se están acercando tres y lo están haciendo de forma peligrosa pero me da igual porque en cuanto les vea aparecer le voy a pegar un plomazo aquí al invento a ver si calculo bien si es que aparecen hay cuatro hay congregación mirad, hay uno he visto uno por allí he visto uno por ahí dentro qué pena no haberlo podido marcar está ahí dentro del granero ese vale han terminado de buscar ok, eso no significa que no estemos en peligro aquí siempre estamos en peligro vamos a hacerlo de aquí para allá a ver, vamos a ver ahí tenemos a agente no sí hay pero no le veo joder, es que no veo y encima nos hemos venido a contraluz venga va ay, Dios mío vamos a ver, vamos a dar la vuelta, venga si es que se puede por aquí si es que se puede por aquí hay uno que se ha medio alertado ahí hay gente, eso está claro, aquí todavía no podemos hacer mucho acto de presencia porque hay cantidad de gente hay uno que está por aquí a la izquierda que se ha mosqueado de hecho parece que le tenemos marcado según creo lo que pasa es que no le consigo ver vamos, adelante, salta al muro hay uno, agáchate, agáchate agáchate y vuélvete a agachar está la cosa muy tensa joder, pero es que aquel tío le voy a tomar por culo mira, si os fijáis aquí en mitad de la pantalla el tío está tomado por culo claro, tiene que ser ese el que está marcado por cojones no hay otro, ahora lo que pasa es que tiene que estar en alguna entrada o en algún sitio por ahí y allí por el granero hay alguien ese está por aquí abajo por aquí abajo tenemos algo que está esto hueco, 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 hueco hay alguien que este está a punto de ver no sé si es que hay un francotirador cosa que no me extrañaría pero no a ver, mira, ahí tenemos a uno ¿dónde estás? ese ya está marcado a ver si pasa un avión y le pegamos un plomazo y lo mandamos a Villafranca del PND ¿dónde es? aunque este es silencioso, pero vamos uno menos uno menos uno menos, uno menos ese no sé si era el que estaba por aquí dentro del granero de todas formas hay más peña por ahí detrás de la caseta detrás de esa caseta que ves ahí ahí hay alguien mata a los oficiales nazis ahí por ahí hay un MENDA por aquí tenemos entrada y salida esto que es desde aquí nos quitamos la zona de visión mira, tenemos ahí al colega este ni se la ha olido ese era uno de los posibles posibles tocapelotas que vamos a tener por aquí en la medida posible si tenéis opción de verlo de no ser visto y quitaros lo de en medio lo quitáis o sea, eso ahí no lo penséis es verlo no hay nadie pum, plomazo y se acabó que le den por culo al tío y ya está siempre es uno menos o sea, eso eso no, no vamos, no hay que dudarlo ni ni un centímetro ni un segundo ni un milímetro ni nada de nada mirad aquí está el colega está ahí abajo pero está muy abajo, ¿no? joder macho ese se me ha quedado por ahí descargado a ver por aquí le podemos dar la vuelta a ver tenemos camino por ahí pero hay que tener cuidado que aquí podemos entrar en el rango de visión mirad allí tenemos a otro colega el del granero famoso vamos a recargar cuido que nos van a ver 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 que hay uno que se ha alertado algo por allí y si ya te veo nos han visto por aquí vamos a ver dónde estás ese ya no ha visto nada está claro que nos nos quería delatar ahí tenemos a otro con un interrogante que está diciendo qué cojones está pasando por ahí ahí veis la interrogante que está por ahí a 70 metros para que él está por detrás de la casa y aquí tenemos otra otra interrogante a ver éste nada están están justo 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 por detrás del muro vale a eso que les den de duro se ha ido pero estará de ojos y estoy a tomar a tomar por cleta a ver joder mucho es que nos liamos por aquí no hay nada o aquí arriba habrá algo un asesino sí de asesin crew nada por aquí no veo a nadie vámonos vámonos no baja 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 colega porque aquí no estamos haciendo nada más que el chorro ya tenemos a un alerta por ahí venga vale da igual le tenemos a uno le tenemos alerta y está por allí al suelo mirarle vale no vamos a soltar aire hay que esperarse un poquito hijo de no avises a tanta gente que te va a dar igual vale no avises a tanta gente que te va a dar igual madre mía hoy está esto un poquito enrevesado vamos a comenzar rápido vamos a registrar aquí al a más cachapas que no lo quería liar creo que ya cogí lo que era útil vale el colega este de aquí abajo me está dando mucha morcilla pero bueno eso me da igual le puedo dejar ahí tranquilamente todo despejado todo despejado todo despejado vale por eso vamos a avanzar un poquito por aquí a la parte de la casa porque ahí tenemos una cámara un camión dos colegas un coche en fin aquí hay tema detrás de los muretes vamos a por aquí por aquí nada ahí todavía no me meto si tuviéramos una ubicación un poco más alta pues podríamos echar un vistazo con los con los primáticos marcarlos y sería más fácil pero como no va la marcha pues es más por aquí si damos una barrida con los primáticos a lo mejor tenemos a alguien el macho es que no veo una melda con esto salta el murete anda más adentro más adentro ha dicho que no hay vamos a ver los primáticos un camión por aquí otro por allá y ya no veo más ya no veo más ahí tenemos abandono estudiante de anatomía vale el de ahí abajo eso va a tener que esperar y a estos dos sobre todo a este ese se ha ido apagar la luz el otro ni se ha mosqueado se ha mosqueado si claro si veis lógicamente ve el cadáver si no ve el cadáver pues no va a saber de tal forma poco tiempo le vamos a dar a que vea nada o sea no le vamos a dar tiempo ni a toser por aquí por la parte derecha todavía tenemos ahí a otro pollo pero bueno el ángulo de visión todavía es muy estrecho o sea el campo de visión si os fijáis cuando nos agachamos el círculo dentro del minimapa se hace más pequeño si nos ponemos de pie está claro que nos pueden ver desde desde más lejos eso es todo eso es todo amigos a ver este no quiero cambiar este no tiene nada vale por ahí me dice el minimapa que tenemos a otro pollo otro coleguita le tenemos por ahí vamos a ver bueno de aquí de momento yo creo que nos podemos ir dando el keo tranquilamente pero sin montarla mucho porque hay un colega por aquí hay un colega por aquí y no le tenemos muy localizado tiene que estar por algún sitio lo de macho es que con las con las vallas esto es un buen sitio vale para localizar lo único que pasa es que con las vallas tío pues no no ves una maldad te tienes que poner de pie tienes que echar un buen vistazo supuestamente está por ahí enfrente tienes que echarle un vistazo de pie y exponerte a ver si el tío te ve o no te ve así que vamos a dar por aquí un garbeo y es que no veo a nadie no veo ni a peter por aquí ahí justo pero eso está tomar viento eso cuánto está eso está 200 metros otro que vamos a marcar por allí esos están entre málaga y malagón explosivos otro que por aquí este ya le hemos marcado ahí hay otro marcale ok pero yo pienso que esos están demasiado lejos ahí hay otro ahí hay otro aquí hay otro esos están allí donde cristo perdió la boina aquí hay otro bueno y todos estos que estamos marcando la verdad que nos van a venir luego de lujo porque esa es una zona que tenemos que tenemos que hacer incursión ahí o sea tenemos que buscar ahí movida ahí hay movida ahí está he visto por ahí otro vale muy bonito pero el colega que está por aquí cerca no le tengo localizado vamos si es que ni idea supongo que será alguno de esos primiwish pues nada habrá que irse dando un garbeo para allá ay dios mío vamos a ver mirale ay qué putada que no tenía los primáticos primáticos mirale está ahí está ahí vale llevo una mp 40 yurif trabajo trabajar en una zapatería aquí el colega te lo cuenta por ahí vale vamos a ahora que ya le tenemos localizado vamos a bajar por aquí no vamos a ir a ir dando el rulete por aquí hay que campear por ahí hay que campear por ahí hay que cargarnos como nos peguemos aquí una hostia mirar mirar chicos tenemos ahí visita qué estás haciendo compi hostia le hemos fallado qué putada y apote joder el pollo este vámonos nos van a ver sí sí vámonos a la cueva ha chillado el tío como diciendo coño que me han dado ese sigue estando por ahí abajo enemigo buscando claro claro que me está buscando claro que me está buscando lo que yo no sé es como no ha caído sal sal estoy sudando todo calor a ver vámonos allí vamos a hacer una pasita hasta aquí vamos a procurar ser más inteligente que él aquí lo único que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque como te caigas te vas a tomar viento joder si que has ido lejos no ahí hay movida tú ahí hay una salida una subida por aquí por la cueva aquí hay algo se ha ido por la parte derecha por aquí por la parte derecha nosotros también tenemos salida de la cueva porque yo lo sé y ese cabrón ese cabrón lo que quiere es alertar a los demás ese cabrón lo que quiere es alertar a los demás ¿dónde estás? ¿dónde estás? no lo veo no le veo no le veo no le veo chicos nos ha hecho la 10-15-24 el cabrón vale vamos a ver si tenemos opción de seguir por aquí adelante por ahí hemos estado por aquí de momento he estado esto despejado lo que pasa es que ese cabrón es que se coló por aquí abajo y se ha ido a tomar por culo por allí ya ha pasado de modo búsqueda ya no ya se ha quitado el puntito de color amarillo y ese es que debiera estar por aquí ahí, ahí, ahí le tenemos ahí le tenemos ahí le tenemos y ahí le teníamos lo hemos reventado al pulmón bueno, lo vamos a ir dejando por aquí yo seguiré grabando y nada que a mí este juego me encanta si os gusta pues ya he visto por ahí a mucha gente bueno, a unos cuantos amiguetes que he visto que sí que les gusta el juego y que me lo estaban comentando y de aquí también quiero mandar un saludote al tío Chakra que también también sé yo que se acerca por aquí que por cierto ya ha empezado de vuelta emitir por ahí por su canal por mi parte esto es todo nos estamos viendo en el siguiente capítulo nos estamos viendo chao, chao, chao sean buenos adiós chaito